Bien, durante los últimos días ha habido mucho revuelo con todo esto de FTX, de su CEO, también los enlaces que tenía incluso personales con la gente de Alameda y que al parecer ya está semi confirmado de que no solamente habían utilizado esos fondos de los usuarios para su beneficio personal sino que también estarían haciendo algún tipo de actividad ilegal incluso por encima de robarle el dinero a la gente, una absoluta locura El CEO ya ha hecho una primera declaración ante las autoridades pero estuvo toda la semana poniendo diversos tweets diciendo como que él no se esperaba lo que había pasado de que esperaba salvar la situación incluso teniendo un gran agujero de más de 8.000 millones de dólares desde hace un mes pues el tío con toda su cara empezó a poner tweets sin ningún tipo de sentido sin ni siquiera excusarse, pedir perdón o algo sino que siempre ha tenido una actitud un poquito chulesca y prepotente hacia los demás También acaban de salir los datos inflacionarios en la eurozona pero parece que ya a nadie le importa y que en los mercados solamente afectan las noticias de Estados Unidos Bueno, pensándolo es más que normal Así que vamos a ver un poquito los gráficos que podría pasar en los próximos días y también la información que ya se ha aclarado sobre todo este tema de FTX y algunas cositas que comentó el señor Elon Musk y que sin duda él ya se estaba temiendo algo desde hace bastante tiempo Como siempre recordaros a los nuevos que en todos los vídeos hacemos un sorteo de 100 dólares en USDT entre todos aquellos que estéis suscritos al canal, le hayáis dado un buen like al vídeo y cuando acabéis de verlo pongáis vuestra opinión por comentarios Como veis Tether USDT parece que ya ha recuperado el PEG casi al 100% Siempre que suceden este tipo de crashes de empresas de criptomonedas La gente empieza a tener mucho miedo y siempre sucede que el USDT durante unos cuantos días pierde un poquito ese PEG Pero de momento mientras esté colateralizado uno a uno no debería pasar absolutamente nada Incluso con USDT hemos tenido noticias el día de ayer de que también su empresa creadora Circle estaba teniendo unos cuantos problemas en su staking que ofrecían y que la rentabilidad había bajado a cero Que no podían seguir pagando esos intereses Pero en principio mientras no se toque esa colateralización que tiene USDT Al igual que USDT no tendría que pasar absolutamente nada Pero el primer consejo que os doy en todo esto para que siempre estéis más tranquilos Es que vayáis a un exchange por ejemplo Bybit que ahora mismo está sin comisiones Es decir podríais hacer ese cambio de un porcentaje de vuestra reserva de monedas estables Si no las queréis tener todas en USDT o en USDC En Bybit podréis cambiarlas con cero comisiones Simplemente os vais aquí y buscáis por ejemplo BUSD Ya os sale aquí el par de BUSD con USDT o el de USDC con USDT Y en un par de clics y repito sin absolutamente ningún tipo de comisión Ya podéis cambiar una parte de vuestras reservas de monedas estables Para estar siempre diversificados Yo personalmente no solo tengo en las principales en USDT, USDC y BUSD Sino que también tengo algo de capital en otras como por ejemplo PaxDollar o TrueSD Que están también al 100% auditadas y colateralizadas Pero bueno esto ya al gusto de cada uno Simplemente para todos aquellos que podéis tener un poquito de miedo estos días Lo mejor que podéis hacer es diversificar vuestras estables y ya quedaros más tranquilos Bien lo que estaba comentando es que el mismo Elon Musk hace unos cuantos días Respondió a un tweet de una persona cualquiera Diciendo que el CEO de FTX como os habíamos dicho el otro día Estuvo interesado en participar en esa operación de compra de Twitter Y que Elon Musk rechazó su petición Porque dijo literalmente que no creía que esa persona tuviera el dinero que estaba diciendo Sino que ya se olía algo raro Y si Elon Musk dice esto Obviamente ya esa era la señal para que la gente retirara su dinero de FTX Mucho antes de que todo esto se hiciera público y colapsara todo el dinero de la gente Pero bueno varias personalidades de Twitter han hecho investigaciones bastante profundas Podemos ver hilos muy pero que muy currados Y en la mayoría de ellos podemos ver esto Que también se revela que el señorito Sam El CEO de FTX definitivamente es un mentiroso y un fraude Un equipo de los expertos en reestructuración más experimentados del mundo Bajo pena de perjurio Es decir cuando tienen que jurar bajo pena de cárcel Es decir que si mienten cometen un delito Presentaron a los tribunales un documento que demuestra que casi todas las declaraciones públicas Que el CEO ha hecho en la última semana Son absolutamente mentiras Se sigue riendo de la gente porque como ya hemos visto en el vídeo anterior Él ya ha podido salvar sus millones Y en cuanto pase todo esto estará en una isla paradisíaca tranquilamente Disfrutando de la vida a costa de los demás Una de las cosas que dijo es que le debemos mucho dinero a mucha gente Y no sabemos exactamente dónde está todo Pero lo estamos buscando No tenían ni idea de lo que iban a hacer ante todo esto Porque habían cometido tantos errores Y se habían apalancado tanto sobre sí mismos y sobre Alameda Que les ha explotado todo Y ellos mismos no se estaban enterando de lo que habían hecho En cuanto al mercado y a los gráficos Hemos visto como el dólar parece que se ha establecido en esos precios De los 106 dólares Lleva sobre una semana en ese punto después de haber caído Y de sobre todo haber roto esa línea Esa zona de tendencia que estaba siguiendo desde hace muchos meses Pero a pesar de esta caída del dólar El Bitcoin en vez de subir Que sería lo normal Con esa correlación inversa que tienen ambos activos No ha parado de bajar No solamente por esa presión bajista Dado lo que ha pasado en FTX Sino también porque esto solo acaba de empezar Mucha gente se piensa que solo FTX Y un par de empresas más han quebrado Pero esto no es del todo así Sino que ya van en este mismo momento Más de 150 empresas Que tenían algún tipo de relación con FTX Que han ido a la quiebra Y otras muchas aún tardarán semanas O incluso meses En arreglar su papeleo Contratar abogados Hasta que salga públicamente Que se han quedado sin fondos Y es ahí cuando el mercado Lo notará verdaderamente Tenemos el ejemplo de BlockFi Que ya os avisamos Hace 5 meses De que estaban quebrados FTX la rescató entre comillas Y al haber pasado esto Han vuelto a presentar su bancarrota Eso sí Tenemos un beneficiado de todo esto Al menos de momento Y es el oro Que bueno empieza a corregir Después de haber tenido Una subida de aproximadamente Un 10% Ha roto también Una zona de tendencia bajista Veremos cómo se comporta En los próximos días Y sobre el oro También os hablé Hace unas cuantas semanas Donde os avisaba De que yo personalmente Estaba pasando Algo de mi capital A oro Porque veía Que para intentar Salvar Todo lo que está pasando En el mundo Los problemas geopolíticos La inflación Y todo eso El oro Siempre acababa Viéndose beneficiado A lo mejor No ahora De golpe Pero sí Dentro de unos meses Así que bueno Al final salió bien la cosa Y la verdad es que creo Que debería seguir subiendo Al menos Hasta retestear de nuevo Esos 1.900 2.000 dólares En cuanto al SP500 Llegó a esa parte Superior del gran canal bajista Y veremos Si ahora es capaz De aguantar Este gran soporte En esos 3.900 O se vuelve A producir Otra caída Marcando Unos mínimos Menores Y buscando Esos 3.400 Lo que sería Otro gran crash Para el mundo De las criptomonedas Por ejemplo Bitcoin Después de haber formado Esa estructura Que comentábamos Que podría Romper a la baja Y así fue Parece que Se ha establecido En una compresión De precio Bastante longeva Es decir Llevamos en esta zona Desde hace Más o menos 10-11 días Y está atacando Justo en estos momentos A esta línea De tendencia bajista Que si rompiera Podríamos Volver a buscar Esa zona De los 17.800 Aproximadamente Pero claro Lo que más Deberíamos tener en cuenta Es que Este patrón Siempre Va a tener Un poquito Más de probabilidades De romper A la baja Así que Si eso sucede El escenario Más bajista Podría llevarnos Hacia esa zona De los 11.000 dólares Aproximadamente Aún así Hay que decir Que el precio clave Serían los 14.500 Porque es Donde tienen Las instituciones Puestas Sus órdenes De compra Y después Veríamos Zonas de Confluencia Volumétrica Sobre los 11.800 12.000 dólares Así que bueno Esas son Las paradas Que podríamos ver De cara A un escenario Más bajista En el caso De que se completara Esa rotura Al alza En este momento Lo que tendríamos Que tener en cuenta Es este Rango De aquí Vamos a alargarlo Un poquito Ya que Podríamos Intentar En principio Llegar Como os decía Esos 17.800 dólares Pero incluso Podríamos Ir a buscar La zona Superior Del rango Que aproximadamente Tocaría Los 18.500 El caso De que eso Sucediera De momento Mis perspectivas Serían Buscar Alguna Especie De estructura Bajista Y entrar En short Pero también Tendríamos Que tener Mucho cuidado Estar atentos Por si Formamos Algún Tipo De movimiento Similar A este Donde Hiciéramos En temporalidades Más bajas Alguna Estructura De este Estilo Con De nuevo Una rotura De máximos Y en ese Caso A su vez Se produciría Un reingreso En el rango Anterior Donde Simplemente Por teoría Deberíamos Buscar Un long Hacia de nuevo Esa zona De los 21.000 dólares Aproximadamente Pero bueno Yo sin dudarlo Al menos De momento Hasta que No se produzca Una rotura De una zona Clave Del precio De bitcoin Al alza No me voy A posicionar En largo No voy a esperar Que bitcoin Recupere Y buscaré Mayormente Posiciones Bajistas Que de momento Nos han funcionado Perfectamente Y llevamos Todo el año Si os fijáis Incluso De vídeos De abril Marzo Clavando Toda Esta Bajada De hecho Incluso Me gustaría Enseñaros Este gráfico Que es el Que trabajábamos Hace Unos meses Donde Os decía Recordáis Que esta línea Aquí Esta zona Azul Era donde Debíamos Apoyarnos Y no romper A la baja Para tener Algún tipo De esperanza De que no Colapsara Completamente El mercado Y como veis Así ha sido Todas estas veces El precio De bitcoin Se ha apoyado Y ha rebotado Un poquito Al alza O al menos Aguantado La zona Eso sigue Siendo Lo más Importante Para finalizar Recordaros Que tenéis Nuestra comunidad De telegram Completamente Gratuita En la primera Línea De la descripción Donde ponemos Análisis Noticias Novedades Todo lo que Necesitáis saber Para estar Al tanto De lo que pasa En las criptomonedas Y en el mercado Y repito Es completamente Gratis Uniros Porque os intentamos Aportar Mucho valor Y también Avisaros De que ya está Activa Desde hace Un par de días La copa Cripto En Bybit Donde podremos Ganar Premios De un bote De 500.000 dólares Simplemente Acertando Predicciones De lo que va Pasando En los partidos Del mundial De fútbol Por ejemplo Si quisiéramos Votar a España Le daríamos ahí Y podríamos Depositar Un ticket Que si acertáramos Esta predicción Ganaríamos Premios Para conseguir Esos tickets Como veis Hay diferentes formas En primer lugar Hacer trading De derivados Cuando consigáis Un volumen De 30.000 dólares Movidos Es decir No tenéis que operar Con 30.000 dólares Solamente tenéis Que mover ese dinero En compras y ventas De vuestras operaciones Normales Que hacéis todos los días Ya conseguiréis Uno de esos tickets También Haciendo lo mismo Pero en opciones Usando también Su mercado De NFTs Y por último La más sencilla Para vosotros Que sería Invitando amigos Los pasos Son muy sencillos Si no tenéis Aún una cuenta Con nosotros En Bybit Simplemente Os registráis Desde el link Que os dejaré En la descripción Y después Pues ya operáis Hacéis vuestras operaciones Todo lo que queráis Y vosotros mismos Vais a esta página Le dais a invitar A vuestros amigos Y les enviáis El link Que os aparezca Y vuestros amigos Simplemente tendrían Que depositar 20 dólares Y hacer un volumen De trading De al menos 250 Que al final Son solamente Un par de movimientos Y así Ya estaréis ganando Un ticket Por cada amigo ¿Vale? Muy sencillo También traeréis Sorteos de NFTs Y bueno Tenéis aquí Todas las dudas La verdad es que Se lo están currando Bastante Cada vez nos traen Más y más promociones Así que bueno Vamos a aprovecharla Que al final Es dinero gratis Y a todos Nos viene bien Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Recordad suscribiros Darle un buen like Y ponernos vuestra opinión Por comentarios Seguiremos Atentos Y alerta De todo lo que está pasando En el mundo De las criptomonedas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!